En el Hijo del Rayo queremos sacar un expediente para que todo mundo se acuerde de algo que nos hicieron y que seguimos pagando. Estamos cumpliendo casi 20 años del Fobaproa. Para muchas personas esto de Fobaproa pues resulta como algo extraño o que jamás han oído de él. Seguramente para los votantes en 2018 que por primera vez lo van a hacer, pues no tienen ni idea de qué pasó. Miren, el Fobaproa es un gran robo a la nación. Nosotros tenemos que recordar que el prigobierno, esta maldita dictadura, hizo una expropiación de la banca, la nacionalizó. Fue López Portillo. Y después de eso, ¿qué pasó? Con la llegada del neoliberalismo volvieron a reprivatizar toda la banca. Esta banca pues se reprivatizó entre la gente que eran sus cuates del gobierno. Y estas personas pues obviamente no se dedicaban a ser banqueros. De pronto resulta que eran grandes banqueros. Y que algunos, entre ellos sí había dos que tres que ya tienen un poco de idea sobre esto. Pues bueno, empezaron a hacerse autopréstamos y préstamos a sus amigos. Tanto fue lo que hicieron con este descontrol que hicieron de estar robando todo este dinero. Dinero que era de los ahorradores, que nos quede bien claro. Tú vas al banco, pones esa lana y lo que el banco presta es ese dinero de la gente que está en el banco. Bueno, pues resulta que estas personas hicieron estos autopréstamos gigantescos, bastante jugosos. Y de pronto no tenían para pagar. Entonces como no tenían para pagar, pues ¿quién creen que les ayudó? La dictadura del PRI. Combinada por supuesto ya con la acción nacional. Entonces dijeron, vamos a rescatar a los bancos porque si no el país se puede ir a la quiebra. Empezaron también a salir muchos millones de dólares del país porque una crisis estaba empezando a enfrentar y estábamos a tener serios problemas. Pero el presidente Cedillo dijo que pues había que hacer algo. Se hace esta iniciativa. Toda la bancada del PRI y del PAN la prueba. Felipe Calderón, que estaba ahí entonces, le aseguró a Andrés Manuel López Obrador que no iban a estar del lado de la aprobación del Fobaproa. Sin embargo, traicionaron su palabra, traicionaron al pueblo de México y endeudaron a todos nosotros. ¿Qué es esto? Para que nos quede bien clarito. Si tú tienes un negocio chiquito, una pyme, una microempresa y de pronto te va mal, pues yo me imagino que tú has de creer que puede llegar el gobierno y te va a decir, ¿cuánto te hace falta? Tento de esta lana y sigue trabajando. Eso pasa, ocurre en tu negocio, ocurre en tu pequeña óptica, en tu cafetería, ocurre en tu pequeña industria cultural que a lo mejor es un teatro, que tiene pues 100 bancas a lo mucho, 50. ¿Ocurre para ti que eres un contador que da servicios a algunas otras personas, pues pequeñas como papelerías, estéticas y demás? ¿Le ocurre a la gente que vende helados y nieve? ¿Le ocurre a estas personas que tienen su restaurante, su fonda? Si les va mal, el gobierno llega y paga todas las deudas y además les da dinero para seguir operando? No. Pero los grandes empresarios del país tuvieron ese respaldo y trasladaron una deuda privada a que se convirtiera en pública. Y entonces con los impuestos se pagó todo eso. ¿Para qué? Pues para que entonces no hubiera una quiebra de la banca. ¿Qué ocurrió después? Pues no solamente se conformaron con ello. Después de eso, ya que vuelven a tomar un control sobre los bancos, pues todos estos bancos nacionales acaban en manos extranjeras. Hoy en día en el país solamente tendríamos una presencia nacional de Banorte Ixe como un banco mexicano. Pero todos los demás son extranjeros, no están bajo el control de gente de México. ¿Y eso qué significa? Que es mucho más fácil especular con todo el dinero y que por supuesto si un banco quisiera, pues podría irse y no pasa nada. Porque con este gobierno que tenemos, que es capaz de hacer un FOBAPROA, pues evidentemente no ocurriría nada a favor del pueblo de México. El FOBAPROA, para que nos demos una idea, pues hace que cada mexicano que nazca, nace ya con una deuda. Una deuda que ni siquiera sabe hoy día de dónde viene. Todos y cada uno de nosotros le debemos dinero a alguien. Ese alguien es justamente lo que hizo el FOBAPROA. Estos banqueros, estos empresarios de prestigio y apellidos rimbombantes, saquearon al país y lo siguen haciendo. Porque seguimos pagando intereses de todo esto que se hizo, mientras la mayoría de los mexicanos estaba dormida. Muchos otros mexicanos estaban en oposición. Pero no teníamos una fuerza completamente real, porque los temas de economía son temas que se nos hacen ajenos. Y hay una cuestión que es la ciencia. La ciencia se llama economía política. Motivo por lo cual todo lo económico es político. Porque nos afecta. Obviamente, a través de la religión, los medios de comunicación y su entretenimiento barato, y todo aquello que hace que tú estés pensando en estupideces, provoca que creas que la economía es algo que no podemos entender. Y que, por supuesto, todas esas decisiones deben de quedar en manos de quienes sí saben. Pero bueno, hoy sabemos que Felipe Calderón absolutamente no tenía ninguna capacidad para tomar esas decisiones y que solamente hizo lo que los pactos lograron tener entre PRI y PAN. ¿Será acaso que por esa postura de Felipe Calderón también, él fue candidato a la presidencia y todo mundo se prestó a hacer un fraude contra López Obrador para que Felipe Calderón fuera presidente? Es un presidente de corrupción. Fue un presidente de corrupción. Fue un presidente que realmente nos siguió llevando al hoyo y que jamás hizo nada para poder decir que el Fobaproa tenía que revertirse. Él lo aprobó, él lo seguía apoyando. Y para terminar, mientras les digo que habrá toda una serie para hablar sobre el Fobaproa y cómo el PRI y el PAN estuvieron involucrados y seguimos padeciendo todo bajo la responsabilidad de estos partidos políticos, queremos hacerle dos preguntas a una persona que nos parece que tiene algo que decir sobre todo esto. Primero, esta mujer acaba de declarar, como un tema en diagonal sobre lo que estamos diciendo, que el ejército debe devolver a los cuarteles. Hablamos de Margarita Zavala, Marihuanita Zavala. Esta mujer anda por todo el país, nada más ahí dice que presentando un libro, está haciendo pre-campaña. Pero ella dijo que el ejército debe devolver a los cuarteles 10 años después de que su marido, Felipe Calderón, el del Fobaproa, sacó al ejército a las calles e hicieron una matazón de civiles como nunca jamás lo había vivido nuestro país. Y ahora dice la señora que los soldados se deben de regresar a los cuarteles. Muy bien, Marihuanita Zavala, muy bien. ¿De verdad eso piensas? ¿Por qué no se lo dijiste a su marido entonces? Y para terminar, ¿cuál es tu posición respecto del Fobaproa que seguimos pagando? ¿Cuál es tu posición sobre este terrible deudo que tenemos todos los mexicanos con todo este fraude que se nos hizo? ¿Cuál es tu posición, Margarita? ¿Estás de acuerdo con el Fobaproa? ¿No estás de acuerdo? ¿Te divorciarías de Felipe Calderón que ha sido el que más ha hecho que justamente tu campaña sea una campaña de mierda, de mentiras y de corrupción? Porque eres cómplice absolutamente. Y eso en la ley también finca responsabilidades por ello. ¿Cuál es tu posición del Fobaproa, Marihuanita Zavala? Queremos saberlo hoy día.